Hola fans de YouTube, espero estén súper bien ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Qué tal? ¿Paila? Ok, sí Está muy aburrido, yo ya estoy mamado, está bien la casañero Ya no sé ni qué hacer, supuestamente estoy en clase Pues ahí tengo un programa grabando la clase Para después verla, pero pues Pues mientras eso, porque es que la clase está aburrida Entonces voy a hacer un gameplay De... De... Deforme Porque pues he practicado, ya llevo artículo tiempo jugando No soy tampoco tan bueno jugando Me defiendo, he ganado partidas He ganado 10 partidas Pues nada Voy a grabar un video Un gameplay de Fortnite, y ya Bueno entonces aquí estamos ya en el Fortnite Pueden ver que soy nivel 100 Pues yo nunca le metí plata a ese juego porque No hay platañero, entonces Pues yo juego con lo que ya Con lo que viene gratis Si escuchan sonidos por ahí es porque En el computador pues está el sonido de la clase En la que debería de estar pero prefiero jugar Lo siento si me quedo Callado mucho tiempo o algo así Pero pues Ajá Todavía no me se expresa muy bien Uy gana de semana ¿Qué es eso? Quiero esta vuelta porque me inicia Me está saliendo el demonio A ver cómo me da en esta partida Porque es que Hay veces que ya Ya es muy pello esto y no me da nada Bueno a ver en donde caemos Bueno bien aptica gente Quieta gata marica Como uno No sé en donde caer No sé en donde caer Bueno Y si va pues No sé Voy a caer Voy a caer Uy acá cayó mal Y tampoco soy tan bueno picando Entonces pues Si no les gustan Los horribles Tengo nervios porque Perra Ahí está su muerte loca No vamos a darle piso a esa gente Perra Pepe me pegó loca Perra Debo hablar De ahí Me da mal Uy allá Allá lo otro lo vi Ay pero yo que no lo vi O sea como les digo No soy tampoco tan bueno Construyendo Me pongo nervioso Fue puta Fue puta Bueno Vamos para otra parte Vamos a usar Las gajas melas Eso me va a poder Bueno Por lo menos Quedar en el top 10 Algo así Bueno pues Aquí otra vez En parque placentero Me va a caer en esta Y yo sé que Fijo Alguien no me va a caer ahí Rápido Rápido Si ven ahí cayó alguien Ahí cayó alguien Cobracito Cobracito Papi Tengo que matar Alguien Yo te voy a darle Miente Y así Chimba Humillarle Decirle Perra Uy Vea Por acá Y paso Por acá Y paso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Verga Uy Casi me mata Mierro Nada es que tenía Escopeta azul Estuve Fue buenas Que no me mato Aquí donde está la gente No No hay nadie como hay que arni villoka ¿Qué posición de la mierda? No, yo creo que tiene que ser la cara de pendejo ¡Ay, pero qué idiota! Perdero, maldito Y vamos a curarnos, vamos a curarnos Debería haber mirado como en esa neverita a ver si había algo ¡Ay, ya lo he dicho y hecho! ¿Pescaditos, pescaditos? No, todavía falta mucho dinero Y a ver, todas esas zonas que quede ahí, ya solo 20 personas Yo no sé cómo me han encontrado a alguien en todo este terreno Uy, no sé dónde fue el tiro ¿Será de esa montaña? No sé, no sé a dónde fui Ay, véalo ahí, véalo ahí Sí, sí, sí No, no, no sé Ay, bueno, rea Es que hay un hijo de puta aquí disparándome Uy, bueno, rea, ese man me va a matar Ay, chupón, hijo de puta, lo maté Ahí está, lleva otra con oro, rea, me mata Uy, por allá hay gente, por allá hay pipo Pero yo nos curamos Y yo pensé que me iba a matar Yo dije, no, ese es el final, ya, aquí, verga Ahí no hay nadie, imbécil Si, este es sapo Fereyota, de nouero Pero marica Disculpa parar todos sus hijos de puta Cienes sniper Se verán zorras Bueno pues Pues hoy es, me estuvo mal Yo dije, tengo que entrar al top 10 por lo menos Por lo menos Dije, tengo que entrar Y entré Hola, estoy aquí ya en otra parte del cuarto Porque pues, ya sacó la partida Bueno, no sacó la partida Me sacaron de la partida Entonces pues, ahí todavía está No sé si, todavía está jugando Todavía la partida está Ahí como se diga esa mierda, me se me olvidó Pues que de hecho me gustó Las partidas que salieron Pues quería que salieran mejor O sea, por lo menos que hubiera ganado una, por lo menos una Pero bueno, lo que fue, fue Como me gustó, voy a seguir subiendo como Replays de Fortnite, así como para que Como para variar y no sea solo el Outlast Porque tampoco lo he terminado y Decidí que iba a Como se dice esto A subir un video la semana A la semana que subí el otro Pero pues no lo subí No soy Pues voy a ver que Tan constante puedo subir videos Ya que pues Estamos en cuarentena Literalmente puede salir Voy a estar subiendo videos De esto Otro juego que se me dé la gana Que me guste O algo así Pues algo voy a subir algo así Super pedido Pero pues ajá Entonces pues nada Espero les haya gustado el video Que le den like Que por favor se suscriban Que me sigan en mis redes sociales Bueno, no en mis redes sociales Sino en mis redes sociales Que es Instagram Porque es la única que pongo siempre Que va a aparecer por aquí O por aquí O por aquí No sé, no me vaya a aparecer Pero en algún lado de la pantalla aparece Y que se suscriban En el botoncito rojo Que está allá abajo Y ya Y ya Si todos somos felices Ustedes son felices Viéndome Yo soy feliz Viendo como son felices Viendo No sé si lo dije bien Por favor Se cuidan para esa cuarentena Y Bye bye Chau 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 Chau